Buenas tardes, hoy es miércoles 22 de abril de 2020 y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores, con este resumen de nuestro monitoreo nacional. Vamos a ver qué es lo que tenemos como resultados en esta ocasión. Bueno, ustedes pueden apreciar aquí, pues, que somos una empresa que está en este tema, en estos temas de orden político desde 1987. Como siempre, lo más importante para nosotros, podríamos decirlo así, es qué está pensando el mexicano. Y bueno, lo que tiene en mente el mexicano es el problema de la pandemia, 69.7, seguido de que bajó el petróleo 3.6 y la contingencia. La economía, la ayuda que se le está dando a las personas de la tercera edad, secuestros, las clases por televisión, falta de sustentabilidad sanitaria. Eso es lo que está en mente. Ahora bien, ¿cómo va el presidente en su aprobación? Esa está la información. Ustedes pueden observar cómo al final los últimos cinco puntos son muy estables. El valor que obtiene el día de ayer es de 62.4 por ciento. Y entonces, bueno, pues tenemos una situación de gran estabilidad, completamente recuperado del descalabro que tuvo en estas fechas. Así que fue por allá del 6 de marzo. Y en el indicador de desaprobación, pues se ve también una situación a la baja. Y entonces ya una vez que hemos visto que el monitoreo es estable, podemos ver la gráfica de la encuesta que nos indica que tiene el presidente una aprobación de 64.4 por ciento. Y una desaprobación, bueno, de 21.4 por ciento. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, este es el tracking, sí. Cuando se hacen las encuestas y los trackings, teniendo como base un monitoreo, podemos nosotros indicar con puntos rojos o azules si esas estimaciones fueron en el monitoreo alertas positivas o alertas negativas. Y eso nos habla de qué tan confiable es el valor de una encuesta. Cuando no está en ningún punto, como en este caso último, sí, entonces podemos confiar en ese valor. De otro modo, no. Esa es la gran diferencia entre nuestra metodología y la que utilizan las encuestas, los encuestadores convencionales. En la calificación promedio vemos también esta recuperación del presidente. Es la cuarta alerta positiva en los últimos cinco valores. Registra 7.3 y pues es muy, muy estable también. Porcentaje de calificaciones bajas, estable. El porcentaje de calificaciones altas ya formó una serie por debajo del promedio. Esto pues claramente indica una recuperación del presidente que tiene una calificación promedio de 7.3 y un 60.3% de calificaciones altas, o sea, de 8 a 10. Este es el tracking. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Miren, esto es interesante. ¿Quién es el mejor político de México? Quizá aquí es donde se vean estas personas que están muy molestas con el presidente. Bueno, en este caso no muy molestas, sino un poquito decepcionadas. Se ven estos cuatro puntos hacia abajo. Si el siguiente valor, el que obtengamos dentro de seis días, también está en esta tendencia, vamos a poder decir que hay un desencanto de algunos de los seguidores más fieles de López Obrador. Y la otra que tenemos, a ver, este es el mejor político. Bueno, esta es la tabla del mejor político, pero la que quiero mostrarles es esta otra. El mejor político, ese es el tracking. Esta, el peor político. En el peor político nos acercamos a la línea de advertencia negativa. No llega a la línea de advertencia, pero es otro indicador que vale la pena tomar en consideración porque hay gente muy molesta con López Obrador. Bueno, aquí está. De hecho, tuvieron esta serie por encima y ahora se recalcularon los límites, se subió a la canasta y ya se andan acercando al valor de la advertencia negativa. O sea, lo que tenemos es un fenómeno de polarización más que otra cosa, ¿sí? Vamos a darle un poquito rápido a esto para ver. Ah, bueno, esta es una situación interesante. Miren, se considera usted una persona feliz. Obsérveno ustedes cómo en general ha sido muy estable y el valor de ayer es un valor por abajo de la línea de advertencia negativa. O sea, el día de ayer el valor que registramos fue este 82, ¿sí? Por ciento, ¿ok? Es un valor abajo del 83, que es la línea de advertencia negativa. Este indicador de felicidad muy probablemente esté diciéndonos que la vida afectiva, la vida familiar se nos está complicando a los mexicanos muy probablemente, bueno, pues es casi cierto, que como consecuencia de este encierro en el que hemos estado durante los últimos días. Miren ustedes cómo en el tracking de la felicidad se ve esta caída y ese punto rojo que nos habla de que tuvimos una alerta negativa. Esta es una situación ya en el tema del coronavirus interesante. Miren, preguntamos, tenemos desde hace algunas semanas, si tienen algún familiar con fiebre y tos seca. El valor que obtuvimos hoy es alentador, se acerca a la línea de advertencia negativa. Yo quisiera, por el bien de todos, que esto sea un indicio de que empieza esto a retroceder. Ojalá los expertos hablan de que están en una situación de que apenas nos vamos a acercar a lo más grave. Sí, ojalá que esto sea un indicio de que esto evolucione más rápido y pronto salgamos de esto, ¿sí? En contrapartida, bueno, las personas que tienen un valor de no en el sentido este de tener familiares con esos problemas, pues crece. Bueno, esto es en la encuesta, es 1.7, el valor que tenemos de gente en condición sospechosa. Miren, había estado bajando el porcentaje de personas que nos dicen que es muy difícil estar en sus casas y ahora empieza a subir, como que la paciencia se nos está agotando también. Bien, y bueno, básicamente eso es lo que tenemos, ¿sí? Los otros indicadores son muy estables. La situación del efecto en la salud, el efecto en la economía, son valores muy estables, iguales que los previos. Sí, la gente está más preocupada por la economía que por la salud. Aquí está la gráfica, miren. Sí, por la salud, 32.5 por ciento, por la economía, 55.9 y por los problemas afectivos, 5.2 por ciento. Esto es lo que tenemos, ¿sí? En este resumen, pues, de nuestro reporte. El reporte completo, pues, lo mandamos a nuestros suscriptores. Tenemos cuatro suscriptores. Quisiéramos tener más para hacer más grande el tamaño de muestra, para medir, pues, con un poco más de regularidad. Pero bueno, este es un llamado a la gente que está en la política o la gente que está en la empresa y que, pues, tienen realmente suficientes presupuestos como para apoyar esto. Esto no es barato, ¿sí? Esto que les presento, bueno, el reporte completo, tiene un costo de arriba de 300 mil pesos. Yo estoy vendiendo suscripciones en 25. Por lo pronto, soy yo el que está metiendo la mayor cantidad de esto, pero en la medida en que tenga más suscriptores, podré incrementar la muestra. Líderes políticos, gobernadores, alcaldes, líderes empresariales, sindicatos, gente para la cual es muy importante saber qué está pasando en el ámbito de la política, es importante. Para ellos, el reporte completo es bueno porque vemos el tema electoral, que es de mucha importancia, y también estamos detectando liderazgos. Liderazgos en todo el país estamos detectando personas prestigiadas que podrían ser excelentes candidatos en opinión de sus conciudadanos. Gente, alguna conocida, pero otros no. Entonces hay una cantera ahí. Eso, solamente eso, valdría la pena para muchos de los partidos políticos. Entonces, bueno, yo espero que se inscriban. Y si no se inscriben, pues, ni modo. Nosotros, como quiera, les seguimos y tendremos información, así como la tenemos, que no está tan mal, pero podríamos tener más, podríamos tener más información y los actores políticos podrían tener un instrumento más adecuado para tomar decisiones. Ahorita andan comprando propaganda que de nada les ha servido, ¿sí? Andan comprando encuestas que les dicen que van muy bien o que les dicen que alguien va muy mal, ¿sí? Y la verdad, de nada les ha servido. Bueno, sería mejor que le invirtieran un poco en algo más científico para que puedan tomar decisiones sensatas y tener una mejor condición en la competencia política. Por supuesto que a quien más le convendría esto, pues, es a los que están en el poder. Sí, sé que tienen otros datos, pero valdría la pena que se suscriban para que tengan datos que realmente valgan la pena. Bueno, que tengan un excelente, un excelente, ¿qué? Una excelente semana, pues, estamos apenas a la mitad y nos vemos dentro de unos seis días. Bye.